Pensar en ti Y es como rozar el aire del suspiro que me has dedicado solo a mi Es como hallar el infinito y llegar a navegar sobre las aguas que jamás pudiste ver Pensar en ti y regocijarme lo profundo de encontrarme cara a cara frente a ti Despertar cada mañana y dejar mi aroma en tu cama y olvidarme de que existe y algo más Que no seas tú ni tu luz que me eleva a donde esté Porque sé que sin ti ahí se me escapan los ventanías de vivir Y eres fuego que quemas mi piel, eres quien me enseñó a querer Despierta mi sentido que eres agua pa' mi ser Anda y bésame Y descubre que soy tuyo porque muero por saber que soy pa' ti Tú eres mi mundo, mi principio y mi fin Y lo eres todo cuando tú estás junto a mí Ganas de vivir Y lo eres todo, tú lo eres todo Mi principio Y mi fin Esto es lo que me hace ¿Qué es mi gusto? Está yo y Gracias por ver el video